Ahora vamos a hablar sobre la escuela. En España, ¿cuáles son los cursos de educación? En España está repartido en cuatro zonas principalmente. La primera es la guardería, donde van tres o cuatro años los niños. Luego, más adelante, van alrededor hasta los seis o siete años, hasta los diez o once años van al colegio, y después van al instituto hasta los diecisiete o dieciocho, también pueden irse antes, pero hasta los diecisiete y ocho suelen ir, y después de los dieciocho hasta los veintidós, esto sin haber repetido ningún curso, vas a la universidad a estudiar la carrera que quieras, o a estudiar un grado superior a otro instituto. ¿En qué curso estás? Ahora mismo estoy en un grado superior y estoy en el primer año. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho años. ¿Y cuál es el nombre de tu instituto? Mi instituto, el nombre de mi instituto es Venancia Blanco. ¿Llevas uniforme en tus escuelas? No, no llevamos uniforme. ¿Es típico de llevar uniforme en las escuelas aquí? Es típico en las escuelas que son privadas o concertadas. Las que son públicas, que son del gobierno, no llevan casi nunca uniforme. ¿Y en tu instituto, qué asignaturas tienes? En mi instituto, en el curso que estoy tomando yo, tengo una asignatura que se llama Base de Datos, otra que se llama Programación, otra que se llama Entornos de Desarrollo, otra que se llama Sistemas Informáticos, otra que se llama FOL y otra que se llama Lenguaje de Marcas. ¿Cuál es tu clase favorita y por qué? Mi clase favorita es Programación, porque a mí lo que me gusta es la informática, coger un ordenador y ponerme a hacer código. Y es la asignatura que más se ajusta a lo que a mí me gusta. ¿Y cuál es tu clase menos favorita y por qué? La que menos me gusta es Sistemas Informáticos, porque es una asignatura muy dura respecto a que la mayoría es teoría, sentarte en la mesa y escuchar lo que dice el profesor y coger apuntes y llegar al examen y soltar todo lo que te has aprendido. Y por eso es la que menos me gusta. ¿Y tienes un profesor favorito? Mi profesor de la asignatura de Lenguaje de Marcas es muy buen profesor. Me parece que explica muy bien, es muy atento con los alumnos y te enseña todo y se te queda muy bien. Además los exámenes los hace siempre con todo lo que hemos dado en clase y muy bien del tiempo y todo. Me gusta mucho. ¿Tienes mucha tarea? Depende del día. Suelo tener más tarea o menos tarea, pero suelo tener casi todos los días algo de tarea, porque como hacemos cosas con los ordenadores, para terminar las actividades las solemos terminar en casa, porque no suele dar tiempo a terminar todas las cosas que hacemos con el ordenador en clase. Y por lo general, ¿a cuánto tiempo inviertes en estudiar todas las noches? Suelo invertir alrededor de hora y media, dos horas todos los días, haciendo deberes o simplemente intentando avanzar materia porque me gusta y me gusta estar ahí enredando con lo que estoy dando. ¿En qué clase te manda más tarea? Me suele mandar más tarea en una asignatura que se llama FOL porque es muy práctica todo y va cambiando durante todas las semanas o alrededor del mes suele cambiar el estatuto de los trabajadores. Entonces tenemos que ir informándonos, ir cambiando las cosas a puntas que tenemos e ir modificando. Por eso es la que más tarea tenemos. ¿Y en qué clase te da menos tarea? El lenguaje de marcas, la del profesor, que es mi favorito. Solimos terminarlo todo en clase, por lo tal no nos llevamos nada a casa. ¿Qué clases extraescolares tomas como arte y música? Estoy apuntado a fútbol, voy los martes y los jueves a entrenar, cuatro y media a seis, y los sábados tengo el partido de fútbol, es lo único que estoy apuntado. ¿Tu escuela tiene clubes o no? No suele tener clubes, las escuelas más las privadas o las concertadas, es igual que el uniforme, es más las privadas, pero las que son públicas no suelen tener clubes porque hay muchas actividades extraescolares a las cuales te puedes apuntar sin tener que ver con el instituto. Vale, gracias. Gracias. Bueno.